hola gente como estáis chavales aquí continuamos en el poder de minecraft y nada estaba en la mina picando y ya voy a subir para arriba después de haber estado un buen rato en la mina he encontrado 13 diamantes en una bajada buenísima ha sido buenísimo este está bajada a la mina y nada vamos para arriba ahora hay lava vamos para arriba hemos encontrado hierro cuando ya hemos encontrado 20 está bien también a ver si podemos hacer varios cofres de hierro que es lo que es lo que lo voy a gastar aunque creo que me hace falta para hacer la mesa de descaste o hierro también porque quiero hacer la mesa de descaste o también vamos a ver cuánto tardó en llegar pues sí que me ido lejos de narices de no me sé pero aquí no es joder para ver si no no entero sí no no entero esto es grandísimo, he hecho una mina muy grande, grande a la parrilla ya salimos, ya salimos ya salimos de la mina, voy a hacer cofres para ordenar las cosas supongo que será de noche, o tal vez no, no lo sé, no, no, es de día, no, está anocheciento, no sé, ahora lo veremos esta anocheciento, vamos a dormir lo primero a dormir, a dormir a ver aquí que hay pero aquí hay un palero de lava donde Ignite está ah, no, está vacío vamos a soltar todo esto por si acaso, no está caldero vamos a por la van aquí hay aquí la van y ahora casi caemos en la arena muy risa muy risa, muy risa aquí está mi casa esta me voy a hacer todavía aunque ya he avanzado mucho en mi casa a hacer materiales voy a coger esto que hay cinco y lo tenemos aquí cojamos el filete le llevamos aquí vamos a hacer ladrillos vamos a hacer no sé lo que voy a hacer no tenía que ver el trauma a ver no 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 vamos a salir fuera y esto como lo vamos a hacer así, todo ello así, parece ser pero ahí está metido de otra manera este de momento lo quitamos, este va fuera joder, hay arenas movilizas exactamente, esto lo tenemos hecho de otra manera vale, esto igual lo tengo que picar todo tengo un poco más alto tomas a menos tendría sido así, a ver, vámonos para afuera tengo que dar más vueltas que en cuanto no se me pasa toda esta piedra me parece que la tengo que evitar pero bueno, un momento vamos a salir Es un poco raro esto, pero bueno. Voy a quitar toda esta ropa que me sobra. Esto lo vamos a hacer de otra manera. Me he equivocado porque aquí va cristal. Voy a quitarle la modiza a ver si la pico. Lo único que hace es estorbar. No. 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 sé, no sé, no sé, no sé, a ver ahora por dentro como se ve, esto ya está hecho, hay todo cristal, aquí todo cristal, vendría estando, ¿no? y aquí que con los cristales también, o lo despacio y ya está, pondré cristales más adelante, a ver, es que me hago un lío, 1, 2, 3, sabía que no sé si pones de piedra, yo creo que va a quedar mejor, fuera, y me cago en las piedras, bien, por mí, tengo que poner otra piedra, no tengo una antorcha, si estuviese adentrado esto con eso, estaría de puta madre, pero como mucho más, lo voy a ver, lo he hecho centrado y haber hecho aquí un corte, pero da igual, ya está hecho, ya está hecho, así me parece más chulo, os voy a dar comida, una, una, dos, tres y cuatro, cuatro, quita, cuatro, ¿qué ha pasado? ¡Eh, no, tío! Se me sale ahora, venga, ya, ¿qué ha pasado? Se me ha salido y no sé por qué, me voy a cablear yo solo, puta vaca, se ha bugurado con la vaca, vamos a coger el mundo otra vez, creo que no se mueve, no se mueve, dame tu cochino, cochino, dame tu cochino, esto que es, lingotes de platino, yes, hay cofres, cofres no hay, madera tampoco, y es de noche a dormir, vamos a hacer, para hacer más ladrillos, vamos a cortarle, vamos a por madera, hasta luego, ¿no? La manzana, mirad los Ench, estoy destruyendo vuestro bosque, no me ataquéis, Ench. Vamos a cocer más leña. Voy a romper este último. Ya se ve desde lejos mi casa. Un zombi, un zombi. Vale, vámonos. Y vamos a hacer cofres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos y tres. Y me quedé sin hierro. Vamos a ir cayendo cosas. A ver, vamos a coger todas estas cosas. Aquí voy a poner las huellas. Venga, vámonos. Diamonds. Oxidiana. Oxidiana. Voy a hacer bloques de Oxidiana porque si no no hay quien la guarde. Quédate. O, vamos a acerá. ¿Qué? Lasita. ¿Qué? Lasita. ¿Qué? ¿Qué? Fíjate la obsidiana que hay, es flipante Obsidiana Obsidiana Esto que no sé lo que es Esto que... Tan 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 Aquí por ejemplo la comida Es que las esmeraldas quiero poner otro cofre encima y ponerlas encima, así que no me cabe Vamos a coger este cofre Y ahora sí, todas las esmeraldas Pero esto todo ahí Fíjate la cantidad de esmeraldas ya Esto aquí Esto aquí Esto es que no sé ni lo que es Ahí la comida aquí Aquí las cosas estas Esto... Como ninja robe esto Yo no sé lo que es Vamos a ponerlo aquí Esto también lo vamos a poner aquí Lo vamos a sacar con el cofre Lo vamos a sacar con el cofre Armas Un arco Un arco Un arco Un arco Un arco El cuero lo he dejado aquí antes, pero lo voy a poner aquí. El cuero lo voy a dejar aquí. Las balas estas, la guaya, las telas de araña, huesos, ojos de araña, esto que hace da todo. Aquí hemos dicho de comida, el pelete crudo hay que asar. Otras carbón. Los palos. No tengo carbón ni antorches. Vamos a dejar más cosas. La carne cuba. Los cubos los voy a dejar aquí en el horno. Para que se hagan. A ver, cementero que tengo. Un horno de cerámica. Esto que no sé lo que es. Un volante de nieve. El lápiz lazole lo dejamos. Vale. Es que de momento no tengo sitio. Lo voy a dejar aquí arriba. Lo dejamos aquí arriba. Me falta una piel nada más de vaca para hacerme la mochila. Lo dejamos aquí abajo para hacerme la mochila. Con el aloe. Este es el aquel quinto. Solo que le he dicho, haz arriba arriba a esa... Cristales, vamos a gastar los cristales, vamos a gastar los cristales, vale, se está haciendo de noche. Vale, pues ya está todo quitado de aquí, los cofres, que me equivoco de botón, aquí dejamos toda la roca, me falta un cofre, la roca, esto también lo voy a dejar. Mármol, más mármol, grava, esto más lo que es, piedra de ladrillo, arena compacta, arena armovizas, madera. Bloque de carbón, a ver si se puede sacar carbón de aquí. Una mesa de crafteo, dos cofres, ladrillos. Ladrillos, ladar kill, que no sé lo que es, me lo queda carbón, me lo queda, esto también. Me acuerdo de nieve, vale, pues más o menos lo tengo todo ordenado, más o menos. Vale, por un momento vamos a dormir, voy a hacer unas cuantas antorchas. Hasta que no se haga transparente, no sé lo que hay en cada cofre. Bueno, ya tengo para una temporadita. Tengo que hacer otro cofre, para ver si tengo una armadera y esto no hay que solamente meter piedra ahí. Tengo una pregunta de millones, vamos a hacernos una armadura. Tum, 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 vamos a coger de lo que más hay. Y nos vamos a ir haciendo una armadura. ¿La pechera? Morada no puede. Un casco morado. Un, dos. La pechera azul oscura. Unos pantalones azul claro. Mismamente. Y me faltan las botas rojas. Las botas rojas no van a ser. A ver. De esto tampoco, van a ser amarillas por lo que ven. Y eso, pa' que sirve. Vale, pues ya tenemos una armadura. Una armadura que nos da protección, rapidez, ataque. Nos da muchas cosas. Vamos a ver una cosa. No, vale, falta entera. Eh, vamos a ver las armas. Vamos a ver las armas. Esta es bien chula, eh. Lista, listo. De eso tengo. No tengo. No estará en el mundo de hielo. Que los mundos ya les salen después. No sé, igual está en el Nether. Yo no sé. Daño de ataque. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Por qué quiero un arco tan poderoso? A mirar más con esto sí que se puede hacer. esmeralda pero esmeralda de rubí esmeralda espada de esmeralda espada de rubí vale vale espada de fafiro espada de ender me voy a hacer una espada de rubí o seguimos el lingote de oro sale oro purificado y hacemos cosas con oro purificado será más fuerte digo yo digo yo vamos que no sé igual que esto donde coño sale esmeralda esmeralda esto yo que se, cobalto shimmer mira esta que chula eh ah pero esta aquí hace falta tres chismetezos mira sobre donde se busca esta me ha gustado esta, pero hasta que a la vez no se donde se sacara, mira dar airwall dar airwall si se saca de un idioma que todavía no he visto todavía no he visto ese idioma, no se si estará espero que si pero me hace falta esta armadura entera la morada que es la que importa ahora lo tenemos que hacer este pico no vendría más un cubo de llaman topacio, escada de topaz escada de esmeralda saqueo 2 saqueo 2 ah claro es que hay dos tipos de rubi con este vale vale osciliano un ojo de ender pues nada vamos a hacernos una de rubi no me hacen una naranja con esto aaah papapagos la espada de piedra la vamos a dejar vamos a hacernos un pico a ver qué tal son esta suela ya está para el arrastre vale, ya está tendría que ir a por lava, más de aire vamos a ver vamos a dejar esto aquí esta va aquí arriba ahí estamos con mi espada naranja tengo la espada naranja ya podría ir a atacar vamos a investigar un poco por ahí vamos a la aventura vamos a la aventura chavales ya tengo una armadura y una espada puedo, ya salto dos veces los bloques aquí por aquí allí hay una casa que ya habíamos estado y ahí está lo de los muñecos de nieve que vamos a ir allí esta es una casa como la que me encontré es arena así que me la llevo porque tengo que hacer cristal ¿a dónde se entra? ahí vienen, ahí vienen ostia, ostia, ahí viene oh, le mato bien a ostia con esta espada bueno, el resto está afuera mierda uff este muñequito, eh como reparte ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? están deshaciendo los bloques de hielo alrededor de las antrochas vale, ahí estamos y ahora vamos a picar estos regalos que traen cosas un casco de diamante y un pico de hierro a ver, pues hemos encontrado un casco de diamante y un pico de hierro lo que he dicho yo era encontrar cosas con la mesa de descasteo con los diamantes que he encontrado que puedo hacer la mesa de descasteo y que ya conseguiré más diamantes el chaval que chulo es tú vamos a acercarnos si quiere moverse el muñequito se me ataca sí que me ataca, sí pues te mato si me atacas, te mato te lo avisé te lo advertí vamos a ver por aquí arriba una serpente una serpente muerta una víbora era eso mira chaval, qué guapo esto un pato un pato un pato un pavo no sé si es para que avanzar por aquí vamos a avanzar un poco a ver qué hay no me quiero ir muy lejos tampoco porque tampoco quiero tentar la suerte aunque tenga armadura llevo cosas como un casco de diamante que acabo de encontrar como un casco de diamante que acabo de encontrar como un casco de diamante que acabo de encontrar pero aquí ya hay menos nieve un hombre lobo estoy tentando la suerte y lo sé pero bueno quiero ver qué hay que me proteja no sé si quieren que va a ser que no pero bueno se me ha quedado pillado no, mira, sí que va sí que va chavales ya me iba a despedir pero es que estaba cargando nada más es un leo un fonte un muerto va, como mata esta espada aquí hay islas, muñecos de nieve bueno, pues ya avanzaremos más ahora de momento ataquemos ya vámonos de vuelta a casa que tampoco queremos tentar a la suerte seguro que hay monstruos por aquí me tocan las narices por aquí no salimos solo salen en el desierto o qué un pavo mira que guapa la cascada esta empieza su cascada, chaval allí en la montaña un nicho nicho un nicho vale, pues ya estamos en el desierto otra vez pero aquí seguro que está ahí no muerto veas es entrar al desierto y ver arañas enderman eso que es enderman más raros pues, de esqueletos y de todo ya vamos, que ya tengo armadura y espada que ya no soy como antes soy más fuerte anda mira otra casita de hombres vamos a ver a ver qué hay le voy a mi casa a ver qué traen los regalos que nos han traído los reyes magos hostia, se está lleno de bichos está lleno de bichos hostia más hay más o no no parece ahí, que se me ha quedado pillado va, ya está uno fuera joder joder hostia, ese me ha salido ese de dónde ha salido una pala de... una armadura a ver una armadura de hierro una pala de hierro unas tijeras una armadura para caballos a ver qué os quedáis le llevo los regalos mira el muñequito que son chulos encima ya le ya le cabrón muérete ah, no te muere ¿qué hay? baja ¿no es un árbol eso? ¿qué es ese ruizzo? ¿no es un árbol eso? solo es un árbol muérete puto creeper mira el castillo vamos al castillo aunque no puedo coger muchas cosas pero bueno a ver qué hay en este castillo 토�oló ¿no es? bueno zombis un responde zombis pero no veo nada más interesante me ha causado un recombustor me ha sacado fuera, chaval que si, vale, venga lo picas hoy o... no, va a ser que no joder no ha sido ese ruido, chaval no ha sido ese puto ruido, chaval esto que es? ahí volando ah, mira, ha explotado medio castillo ha explotado esto, chaval y esto por qué cojones ha explotado? pues no lo sé hoy vamos a entrar hoy, no parece que haya nada interesante vamos a dar una vuelta por aquí por el desierto y al poblado vamos a ir al pueblo vamos a ir a la vuelta 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 Vale, ya tengo armadura. Ya no sois tan duros, ¿eh? ¡Tutututu! ¡Bambú! ¡Vino al creeper! ¡Tutututu! ¡Muérete! ¡Vamos a mi casa! Ya hemos investigado un poco, hemos encontrado unas cuantas cosas. Vamos a hacer la mesa de descarga. Joder, ¿cómo me ha puesto? ¡Un! ¡No! ¡Uno menos! Hay que preocuparme. ¿Es ese el mismo castillo? ¿Es otro castillo? ¿Cuántos castillos hay? Para que no haya nada de ellos... ¡Ve! ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Un zombie en un pollo, tú! ¡Un zombie en un pollo, chaval! ¡Esto qué cojones, eh! ¡Un árbol! ¡Un árbol es! ¡Un salto se ha hecho de día! ... ¿Cuándo está el pico? No se tiene cofres ni nada Solamente los pumps Ah, me caigo Otro respawn, otro respawn Me voy Ni cofres ni nada No hay respawn Si quieres venir a matar bichos Pues te vienes a los castillos Porque no hay otra cosa Y me imagino que debajo de los chismes estos De los palos de navidad Aquí hay respawn, verás Ah, no? Hay un... ¿Qué es eso? Vamos a picar eso a ver qué es ¡Hostias! Nos han engañado Nos han engañado Uy, eran... Muñecos de hierro Me cago en los muñecos, tú Pues Watson responde Ah, que vienen Vamos a ver qué hay debajo de ti A ver si hay lo mismo Si, hay lo mismo Vámonos Vámonos a mi casa Ahí está mi casa Ahí está mi casa Mi pedazo de casa Ah, mira Tenemos aquí más lava Aquí al lado Para los hombros Viene bien Aquí se está muriendo una vaca idiota ¿Ha muerto? No Aquí hay pieles de... ¿Por qué hay pieles? ¿Por qué hay pieles? Vamos a dejar cosas Vamos a empezar por aquí Un casco Pieles Esto no lo ves Una armadura de caballo Más palos de estos Pelas de araña El agua no me lo quedo Una rienda Unas tijeras Y de chuc Lo voy a poner aquí Con ese palo Pólvula Comida Acá me podrido ¿Qué pasa? Saliendo con las zanahorias Vamos a hacer cochinos Es que se han muerto los cochinos Se han muerto los cochinos No Vamos a ir cojando Vengo Las cosas Una, dos, tres A ver si significa 4 bk y está de medio ahora mismo a la clase baja las hecha un poco pequeñas eso más adelante que lo replantearé sin traer esto para acá y hacer las más grandes porque ahí se mueven y no caben a pedagógrafos vamos a dejar comida no, esto lo quiero para hacer crecer las cosas no, esto lo que hubo no, esto lo ha pasado es un sitio no, esto lo es no, pero pero sí y Creo que ya tengo que plantar todo, creo. ¡Agua helada en el desierto! ¿Quién la encontraría, no? Pues aquí la tenéis, agua helada, vamos, en el desierto. Pues ya está, batatas, semillas y trigo. Vamos a ver esto. A ver, aquí teníamos que poner piedras lontas. No hay ningún lado, podría que se me habían acabado. Ha sido de mierda puta, tío. Aquí adentro ha sido. No, aquí tampoco ha sido. Pues si ha llegado. ¡Aaah! ¡Joder! ¡Estate quieto! Vale. Es que no puedo. Vale. 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 abrir el cofre. Hemos dicho que vamos a hacer cuero, lápiz lazuli, vamos a hacer una mochila, una mochila azul. Pues ya tengo una mochila. Esto me parece que lo meto y sale cuero, a ver... Exactamente. Tutututututututu. Bueno, pues ya no tengo más a menos la escena. Vamos a poner cristales. Mira que chulo la noce, ¿no? Cuando se está acá, se para más. Pues ya no. Tututututututo. Ahí no, porque no sé si al final tendré que poner tres cofres. Ahí. Bien alumbrado todo. Bien, vamos a poner los cristales. ¿No puede tener una explosión allí? Ahora sí vamos a mí. Ah, no, mira, ahí hay un... Están atacando allí a un bicho. ¿Quién es ese? Ah, estaba transformando en un hombre lobo. Me estaba transformando en un hombre lobo. ¿Qué va a hacer, qué va a hacer, qué va a hacer? Vamos a ver, va a hacer la mesa de desclasteo. A ver. Vamos a hacer la mesa de desclasteo. A ver si la encuentro. Está al lado de la mesa de encantamientos. Aquí no está. Christmas, preset. Esto es porque puse el mod de navidad. Hacemos un papá noel. Red polar. A ver. Me hace falta una mesa de desclasteo que tengo. Dos lingotes de hierro, un diamante y madera. A ver. Creo que lingotes de hierro no tengo. Lingotes de platino. Tengo de todo menos hierro. No lo dejaremos. No lo dejaremos. No lo dejaremos. No lo dejaremos. Me sabe que lo hacéis también. Que hay lo. Madera. Y me hace falta... Ninguno de hierro. Que al momento no tengo. Pues nada. Vamos a gastar este... Los cristales a ver si terminan de hacerlo. Y ya dejo este capítulo. Que no es el tiempo que llevo jugando. Tengo bastante ya. Ya bastante. ¡Hostia! ¡Joder! ¡Qué susto me ha dado, chaval! ¡Puta araña, chaval! ¡Hija de puta! Puto susto que me ha dado, ¿sabes? Como que no quiere la cosa. Cállate porque pueden entrar por ahí con las arenas movilizas y por las rocas que he puesto yo. Así que acá... Acá aquí tengo dos puertas y me puedo cobijar. A ver si consigo taparlo y todo ya. Vamos a dormir. A ver si me deja. Sí me deja. Pensé que no me iba a dejar. Le voy a decir que había mostrado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no de poner de hacer el cristal bueno, el cristal, no tengo que hacer más, ¿no? pero lo que se está viendo es dejarlo puesto ya queda poco ya queda poco pues nada chavales, lo vamos a dejar ya dadle a like, suscribíos al canal si no lo estáis ya sabéis que abajo en la descripción tengo mi canal, mi canal secundario, mi facebook y mi twitter y nada chavales, nos vemos en el próximo capítulo del poder de minecraft chuchun 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 tiene un arco mágico ese no es que haya durado mucho, ni con arco mágico ni sin él la verdad que desde el mapa, en el mapa mola mi casa mi casa, mi casa, mi casa al teléfono vale, pues ya hemos acabado chuchun 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 y nada chavales, adiós nos vemos en el próximo capítulo de del poder de minecraft y nada, que os lo disfrutéis chuchun 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 chuch